Necesito de ti Como la gaviota necesita del mar para vivir Necesito de ti Como la golondrina necesita del viento a su favor Para jugar Necesito de ti Como el labrador espera la lluvia para vivir Para vivir Necesito de ti Para caminar En este mundo En este mundo de maldad Necesito de ti Para vencer Toda obra de iniquidad Necesito de ti Presentarme como obrero Aprobado delante de ti Necesito de ti Tu amor Tú vienes pronto A tu iglesia a buscar Necesito de ti Necesito de ti Para caminar En este mundo En este mundo En este mundo de maldad Necesito de ti Para vencer Para vencer Para vencer Junto a la obra De iniquidad Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Terminar Mi carrera Porque al final Nos espera La corona Para ti Y para mí Necesito 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 de ti Señor Necesito de ti Necesito de ti